Bueno, antes, el día de mañana, nada más para que tenga conocimiento la ciudadanía, nos vamos a Puebla a hacer el convite que siempre se hace para invitar al gobierno del estado. Nos vamos a dar cita a las doce del día en el Zócalo de la ciudad, y bueno, ya saben, van charros y chinas, las solareñas, también van las bandas de viento, llevamos los cuetones, y se hace un pequeño convite allá en la ciudad de Puebla, en esta ocasión va a ser a las doce del día. Antes vamos a tener una rueda de prensa para darle proyección precisamente al Guayatrix Cayol, que es la edición número cuarenta y siete. Y de ahí, bueno, pues vamos a estar aquí de manteles largos otra vez el día domingo, porque tenemos tres eventos. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, platíquenos. Tenemos el convite del Guayatrix Cayol, que ya saben, como tradicionalmente partimos de la Huehuete, pasamos por las principales iglesias de la ciudad para invitar a la fiesta grande al Guayatrix Cayol. Y a su vez tenemos el tradicional, bueno, será el segundo año del desfile de Mojigangas, que lo vamos a tener en dos horarios, matutino y vespertino. Entonces, bueno, tres eventos muy importantes de mucho colorido para este domingo, y bueno, ahí estamos esperando que acuda la ciudadanía para que, pues, aplauda y vea, por ejemplo, en el caso de las Mojigangas, pues, esperamos que sean más de cien, y bueno, pues, como dicen estos muñecotes, pues, ver qué caracterizaciones tienen, qué colorido, qué sorpresas hay. Y bueno, un evento, licenciado Adrián, donde se involucran ciudadanos, estudiantes, algunas empresas, varias áreas del ayuntamiento, y bueno, también tenemos algunas Mojigangas del año pasado, juntas auxiliares. Entonces, va a estar muy bonito, van a estar muy bonitos los desfiles, vamos a llevar tres bandas de viento, además de algunas bandas musicales de las escuelas, como ese Betis, que ya nos confirmó, y bueno, mucha gente más que se va a unir a este desfile que el año pasado, pues, le dio una proyección internacional al municipio, porque ver cien muñecotes, va a haber unos que miden cerca de tres metros, otros que miden dos metros, entonces, pues, va a haber sorpresas y esperamos ahí la participación ciudadana, que siempre es muy, muy importante.